Si tienes dudas sobre las indicaciones para las muestras de orina y los criterios para su rechazo, este video puede ser que te sea de utilidad. La muestra de orina es de las más frecuentes en cualquier laboratorio clínico, ya que el examen general de orina es de los estudios más comúnmente realizados, sin embargo hay muchas otras determinaciones en orina como pueden ser microalbuminuria, antidoping, incluso pruebas de embarazo en estas muestras. Entonces es preciso conocer ciertos aspectos de cada uno de estos tipos de muestras. En principio la muestra de orina se recolecta en un frasco limpio de boca ancha con una tapa de rosca para evitar algún posible derrame, de preferencia que sea de paredes no oscuras sino claras y aunque no es específicamente necesario que sea estéril, si lo debe de ser para el puro cultivo. Este es el frasco estándar pero también pueden encontrar en el mercado este tipo de frascos que tienen este símbolo en la tapa y una especie de protuberancia en su interior que al finalizar el video se demostrará cuál es la utilidad de estos frascos pero en principio puede ser utilizado cualquiera de los dos. La muestra más comúnmente utilizada para la orina es la muestra de chorro medio, el cual quiere decir que el paciente va a empezar a orinar pero esa fracción se va a desechar en la taza. Va a retener la micción o va a pausar la emisión de orina y posteriormente coloca el frasco y recolecta lo que consecutivamente pueda desechar. Esto es así para la gran mayoría de estudios salvo la excepción de la citología urinaria ya que este tipo de muestra previene la contaminación tanto de posible flora normal que pueda estar en la uretra como de células epiteliales y pues en la citología es lo que importa. De ahí en fuera en cualquier otro estudio es la muestra de elección la orina de chorro medio. Ahora bien en cuanto al horario en el que se debe de recolectar la muestra se ha acostumbrado que se solicite la primera de la mañana dado que es la muestra más concentrada y que puede ser que más probablemente encontremos ciertos elementos formes como cilindros o cristales ya que es una muestra con teóricamente 8 horas en vejiga. Sin embargo podemos recibir también muestras de recolección aleatoria que quiere decir a cualquier hora del día no necesariamente cuando se levanta el paciente sin embargo la observación para estas muestras de orina aleatoria debe de ser que ya hayan pasado al menos dos horas de su última ida al baño. Es decir una muestra con dos horas en vejiga y esto nos va a servir para la detección de anormalidades obvias en un examen general de orina como lo pueden ser la infección de vías urinarias la hematuria etcétera. Sin embargo la primera de la mañana es de elección si lo que nos interesa es descartar proteinuria ortostática o para una prueba de embarazo en orina con lo cual se evitan los falsos negativos. Existe también una muestra denominada de dos horas que quiere decir que es la segunda de la mañana. Esta muestra es necesaria o la de elección para el estudio denominado microalbuminuria o bien para la cuantificación de glucosa siempre y cuando después de esas dos horas el paciente siga en ayuno. De ahí en fuera no tiene ninguna otra peculiaridad. En conclusión el examen general de orina puede tomarse a cualquier hora siempre y cuando tenga dos horas de recolección en vejiga. De ahí en fuera la prueba de embarazo, las pruebas para proteinuria ortostática, la cuantificación de glucosa y la microalbuminuria son las que tienen estas indicaciones especiales. Cualquiera que sea el método de recolección respecto al horario, existe la indicación de que la muestra debe de ser llevada al laboratorio dentro de las dos horas después de haberse recolectado. Esto es así porque como lo podemos estar viendo existen muchos analitos principalmente del examen general de orina que se modifican cuando una muestra ya es vieja por así decirlo, que hayan pasado más de dos horas. Por consiguiente una muestra que se recibe así al laboratorio pues va a conllevar un resultado que puede ser erróneo respecto a la real situación del paciente ya que como podemos ver puede haber falsos positivos en nitritos o que los elementos formes se desintegren como los leucocitos, los eritrocitos, inclusive variaciones en el pH y hasta en el color o falsos negativos en bilirrubina y urobilinógeno. Así pues es de gran relevancia explicarle al paciente que no debe de demorar mucho su entrega. En situaciones especiales cuando la condición del paciente o la situación geográfica no lo permite se podrá hacer uso de tubos con preservativo los cuales van a mantener estables tanto los parámetros químicos como del sedimento urinario aun cuando ya hayan pasado más de dos horas hasta 48 o 72 horas dependiendo del fabricante para examen general de orina e inclusive para aurocultivo. En dado caso de que no se puedan acceder a este tipo de tubos con preservativo se puede refrigerar sin embargo la refrigeración no reemplaza completamente los tubos dado que se precipitan los uratos, hace difícil la lectura del sedimento y no elimina todas las posibles interferencias. Tenemos aquí una muestra de orina la cual está recolectada en este tipo de frascos. Nosotros en el laboratorio debemos de quitar la etiqueta y como podemos ver tiene una entrada como si fuera un sistema vacío el cual se va a adaptar al tubo para que por vacío este se llene de la muestra sin que nosotros manipulemos o abramos siquiera el frasco. Como caso especial tenemos el puro cultivo el cual generalmente se solicita al paciente que además de haberse recolectado como chorro medio debe de acompañarse de un previo aseo. Si bien no es necesario un baño de cuerpo completo si lo es y específicamente en las pacientes femeninas que sea un aseo al menos de la zona genital abriendo los labios y limpiando la zona perineal. Esto para evitar contaminación dado la proximidad anatómica de la uretra con tanto la cavidad vaginal como el ano.